¡Vamos! ¡Los manitos! ¡Los manitos! ¡Mira! ¡Los manitos! 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 Para contarles ahora que es el Cusco, un bus de la empresa Conce Tour, que cubre la ruta de Aguascalientes a Machu Picchu, se despistó de la vía dejando a más de 20 pasajeros heridos. Las primeras informaciones señalan que la presencia de Nevilina provocó el despiste y posterior caída de la unidad. El personal de la empresa acudió a la zona del accidente y con ayuda de la policía y moradores evitaron que el bus se desplome por completo, permitiendo a los pasajeros salir de la unidad. Los heridos fueron trasladados al Centro de Salud de Aguascalientes y la noticia continúa en desarrollo. Vemos las imágenes justamente del momento de tensión donde las personas tratan de evitar que ese bus caiga y por supuesto podría caer no solamente por la pendiente sino sobre ellos. Y hay pasajeros en el interior. Ángel Castro se encuentra en la ciudad de Nevilina. En realidad está repleto de pasajeros como podemos ver en las imágenes amigos y efectivamente se ha habitado una tragedia. Sin embargo el despiste está ahí y seguramente las investigaciones determinarán qué causó este accidente. Se busca información oficial sobre este tema. La empresa Concetur ha emitido un comunicado ya hace algunos minutos en el que se da cuenta de la ocurrencia del accidente precisamente a las 11 de la mañana con 15 minutos. Aparentemente María Jesús, las malas condiciones del tiempo y según nos han manifestado pobladores de Machu Picchu un derrumbe que se había provocado de piedras, de deslizamiento de piedras habría generado esta situación de una reacción inesperada. Él ya es el chofer de esta unidad de la empresa Corimayo que es integrante del consorcio de servicio de transporte turístico Concetur Machu Picchu que fue la unidad que precisamente tuvo este percance exactamente en la segunda curva de la carretera Jairanvingan ya de Puente Ruinas a la subida precisamente de la Yacta Inca. Por el momento y extraoficialmente María Jesús conocemos que al menos habrían dos turistas internacionales heridos con alguna repercusión un tanto seria que estarían siendo trasladados no se ha precisado la información si a una clínica particular en Machu Picchu o a las instalaciones del MinSA o de Salud. Recordemos que las dos instituciones tienen centros de salud en la localidad de Machu Picchu. Gracias por ver el video.